Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron anoche el levantamiento del cuerpo de un hombre identificado como de apellido Zúñiga, de 47 años de edad, quien falleció víctima de un accidente de tránsito. Los hechos ocurrieron a eso de las 6.30 de la tarde del sábado en el sector de Puerto Escondido, en Puerto Jiménez de Golfito, cuando el aura oxiso viajaba en una motocicleta hacia el sector de La Palma, de donde era vecino. Trascendió que el conductor del automotor involucrado, al parecer, realizó un viraje, del cual la víctima no se habría percatado y chocó contra un costado del mismo. Producto de las lesiones, falleció en el sitio del suceso. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial en Heredia para realizar la respectiva autopsia. Se realizan las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud lo sucedido en este caso. Ya son 13 personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito en 2019 en la zona sur del país. 13 en enero, 13 en febrero y en marzo ya se contabilizan 7 víctimas. La Antigua la Antigua La Antigua La Antigua